¿Qué piensas, tío? Yo estoy todo el día diciendo a la gente que huele bien. Pero no huele la gente bien, huele bien la colonia. Este solo huele bien por la noche. No sé qué le pasa, pero por la noche, en plan, de repente, como que se convierte. Sale de la ducha, en plan, Dios griego, ¿sabes? Bien, que no he mirado, me da pena. Jesús. Estaba antes de dormir, echándose colonia hasta en el pelo, que le vi. Es que lo haces siempre, antes de dormir. Se pone guapo. Se pone guapo para dormir. Para dormir. ¡Shh! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Hombre, Zu! ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío? O sea, hueles mal por el día, pero por la noche, bien. No, no he dicho que hueles mal. He dicho que tú, como que te transformas por la noche, como que de repente, huele... Porque soy un animal. De la noche y la nocturnidad. No, es porque es esta colonia en el pelo, después de lavarse los dientes. Hay frío, hay un frío que mata pinjuicio. ¿Esto es colonia en el pelo? Yo también. ¿El pelo público? Un mogollón, aparte. ¡Hombre! ¿De qué? ¿De pelo público? No, yo normalmente, cuando me ducho, me echo desodorante y me echo perfume también. Yo también. Y normalmente, dices tú, ¿para qué te vas a perfume? Y yo, hasta en tu casa, bueno, pues a mí. Perfume, me gasto yo 70 euros en el perfume para disfrutarlo yo. Bueno, para que lo disfrute la gente. Bueno, os dejo, venga. Andes, yo caliente... Quiero... ¿Eh? Edu, andes, yo caliente, patas los cojones. A quien abuela el voz de rima, cuchera de palo. Estás poniendo el moño en la cara. Un poquito arrependo. Hoy tengo hambre, sí. Un poquito arrependo. Hoy tengo hambre, sí, tí. Tengo hambre, sí, tí. Me quedaba ahí alentido con una arma, todo el día hablando así. Pues me estoy cortando. Pero tú, ¿cuándo empezaste a hablar así? Fue cuando, por mi vecina Mariniti, que se llama Marina. No, empecé a decir genialiti. Empecé a decir genialiti, porque me recordaba a Agility, a lo de los perros. Y empecé a decir genialiti. Y luego empecé a llamarle a Marina Mariniti, luego a Bruno, a su perro, Bruniti, y así todo el rato. Y entonces empecé a hacerlo. Pero igual también ha sido por mis amigas. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Pues no sé, un año y pico o así. Pero es que mis amigas también dicen cosas muy... Lo de Moni, esas cosas son de alguna de ellas, no sé de cuál. Boniti, eso sí, eso es de mi amiga Mayita, yo creo. Es que ya ha muerto mucha gente ahí, digo. ¿Puedes dejar de pensar eso? Es que tenemos una pista de un poco... ¿Puedes dejar de pensar eso? ¿Por qué? ¿Qué os da más miedo, un zombie o un espíritu? Un espíritu, tía, porque a los zombies le clavas una yazo en la cabeza. Además, a mí me encantaría abrazar a un zombie, tío. Pero si te come, que estás flipada. Que no me come. A mí los zombies no me dan nada de miedo. A mí tampoco. Los zombies, sí, pues cuidadito con un zombie, eh. En casa de mi abuela había un señor, y yo al señor ese lo veía, a mi primo yo lo veía, porque no lo ves nítido, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que te digo si ves la sombra? Yo no enseño cómo sombrarlo. Y la, la, eso, la batidora desenchufada funcionando. La tele se encendía, se apagaba, se encendía, se apagaba. Desenchufada, tío. O sea, muy heavy, yo así. Y yo no te creo. Y mi abuela fue a un señor, y le hizo no sé qué mirada. Y dice, ¿tú crees en eso? Sí, yo sí. Tía, es que yo lo siento. Yo siento eso, por ejemplo, la primera vez que a mí me dio un ataque de ansiedad, que convulsiona así en la cama. Y hice así, y vi a mi bisabuela, cabrón, sentada. Ay. La vi, a ella sí, es la única que veo, en plan, te estoy viendo, ¿me entiendes? Yo caminaba con ella por mi casa a la mano cuando yo estaba muerta. Y mi familia te sentí mucho las energías. ¿Te acuerdas cuando te dije lo de las flores y todo eso? Mi tía me estaba calculando esa mierda, y yo sentía cómo me estaba haciendo así por dentro, tío. Bueno, esto es lo que yo conecto un montón con eso. Yo creo que soy súper fácil de hipnotizar también, y dejarme en un estado senque. Yo no, yo no me dejo nada llevar. No le tengo miedo a los espíritus, pero sí tengo miedo. A los espíritus. Porque me traumé, no, porque me traumé. A que me posean, tío. Pero podemos hablar de zombis. ¿Qué quieres con los zombis? ¿Has visto The Walking Dead? Me encanta The Walking Dead. ¿Nunca has visto ningún espíritu? O sea, yo no, pero mi familia sí. Yo lo siento, es que yo siento esas cosas, mi madre. Pues yo no he visto. Y yo aquí no he sentado, no he sentido nada. Aquí se está súper a gusto energéticamente. Pero nada, tío, sí, sí. Y a pesar de tener eso en frente, ¿sabes? Pero porque no quiere decir que hay ahí a mal rollo. Quizás no hay a mal rollo. Por eso te digo, yo no creo que esa... O sea, la gente que se tiró de ahí, si se tiró fue por algo, y no quieren atormentar a la gente, ¿por qué? Ellos saben lo que es pasar, mierda. Y también piensa que si tú estás ahí, imagínate encerrada, te tiras y eres un espíritu, ¿te vas a quedar ahí? Ni de coña, te piras a un sitio que te guste, ¿no?